¡Suscríbete! Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero del ayer, te di mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, es difícil olvidar Comprender que mi cariño se acababa, que sin ti no valgo nada, porque otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser, él se lleva lo que amé, sin pensar que ayer te tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, quiero llorar, echar a andar, perder mi amor, romperlo todo y empezar Te di mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé Sin pensar, sin pensar que ayer te tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano Y es que otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Es difícil olvidar, es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y quiero huir, yo quiero huir No te puedo comprender, corazón loco No te puedo comprender, ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar, como las puedes amar, tan tranquilamente Yo no puedo comprender, como se pueden querer, dos mujeres a la vez Y no estar loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos Y aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, y esposa y madre a la vez Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a quien no renunciaré Y así puedes tú saber, como se pueden querer, dos mujeres a la vez Y no estar loco Yo no estar loco Y no estar loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos Y aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, y esposa y madre a la vez Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a quien no renunciaré Y así puedes tú saber, como se pueden querer, dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están tiñendo de nostalgia el cabaret Con la mirada avergonzada del artista Él le pega con rabia a un teclado que no ve Las manos ciegas sobre el piano de un pianista Están tratando de cubrir la situación Y mientras cantan en la barra los bromistas Él ahoga sus perlas con un trago de licor Ya pasaron los días de la ambición Ya no hay fantasías en su ilusión Y detrás de la gloria Y detrás de la gloria Igual que Dios Hoy se repite la historia Solo cambia el actor Y detrás de la gloria Y detrás de la gloria Y detrás de la gloria Sobre el piano de un pianista Sobre el piano de un pianista Son fiel reflejo del destino que formó Con el pretexto Con el pretexto de su suerte egoísta Él vivió solo en sueños Y su vida gastó Que ya pasaron los días de la ambición Ya no hay fantasías en su ilusión Pues detrás de la gloria Pues detrás de la gloria Igual que Dios Hoy se repite la historia Solo cambia el actor Solo Segunda Esa El El Gracias por ver el video 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 A la cena de la Agüita del avellano Y al perón la calabaza Tres salves un padre nuestro y la gracia de tus manos Tres salves un padre nuestro y la gracia de tus manos En el convento de las esclavas, oh sus que pena Anda una monja con bulanicos en la cabeza Que por ser mala la virgen pura como castigo Le ha retirado el don de la almiba a sus pastelillos Los niños juegan la plaza nueva, la rueda nueva Igual que rueda la cabecita de la tornera Que por un dulce de calabaza, dice la copla Que por un dulce de calabaza se volvió loca Está la hermana tornera, vestía de Satanás Y va a robar la receta del dulce de Navidad A la cena de las monjas Que te dan gloria bendita Pastelillos de troja Y dulces de leche frita Se dice que fue la virgen que en sueños apareció A la madre superiora Y esta receta le dio Medio kilo azúcar blanca Agüita del avellano Y al perón la calabaza Te salves un padre nuestro y la gracia de tus manos Te salves un padre nuestro y la gracia de tus manos Hey 1, 2, 1, 2, 3 Todas las monjas ¡Gracias! 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 Ya debió nacer nuestro patriarca Manuel ¿Será quien luche por la fe del mundo? ¿Luego le tocará morir crucificado? Solo por intentar y a los hombres salvarnos Después renacerá y ya nadie podrá Quítale su reinao Ya se acercan los pastores Que llevan orsas de miel Mientras la vi en casa Le está ayudando a José Unos vienen con guitarras Otros con el almiré Unos vienen cantando Y otros tocan la palma Y es que el niño de Dios Ya acaba de nacer Inactivo De pronto se alumbra el cielo Y ahora tres sombras se ven Son los tres reyes magos de oriente Que vienen a ver nuestro Manuel Ya lo cargan de regalos Ya lo veneran los tres Uno lo ofrece y si eso Otro lo ofrece mira Y otro lo ofrece oro Para que siempre esté bien Ya debió nacer nuestro patriarca Manuel Será quien luce por la fe del mundo Luego le tocará y morir crucificado Solo por intentar y al hombre salvarnos Después renacerá y ya nadie podrá A quitarle su reina Y ahora la virgencita llora O se la preguntar por qué Lloro por el sufrimiento Que viene a nuestro Manuel Tú no llores esposa mía Tú no me llores mujer Tendrá una nueva vida Que sin pensar fatiga Llegará arriba del rey Todos creerán en el rey Todos creerán en el rey Venga una nueva vida Que sin pensar fatiga Llegará arriba del rey Y todos creerán en el rey Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar La que está lijando La que está formando Y en el portuario de Belén Los reyes magos Tocan las palmas Aparecele bailando Si el niño odió Por bulería está cantando Que no, que no Que el niño no está llorando Que el niño está cantando Por bulería y por tango Que no, que no Que el niño no está llorando Que el niño está cantando Por bulería y por tango Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar Ya llegó la Navidad Que ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar María, coja a tu niño Que me se lo entre tus brazos Ay, dale tu ron de azúcar Para no usarle los labios Que no, que no Que el niño no está llorando Que el niño está cantando Por bulería y por tango Que no, que no Que el niño no está llorando Que el niño está cantando Por bulería y por tango Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar Que ya llegó la Navidad Que ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar Que ya llegó la Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar Que ya llegó la Navidad 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 Y a la puerta de un rico avariento Llegó Jesucristo y limona pidió Y el rico en vez de darle limona Los perros que habían se lo achuchó Pero quiso Dios que los perros murieran de rabia Y el rico avariento profece que Si supiera La entrada que tuvo el rey de los cielos en Jerusalén Que no tuvo ni posas ni realetas Solo un borriquillo que aquí la ofre Quiso demostrar Que la puerta bendita del cielo Tan solo la sombra es la santa humildad Que la puerta bendita del cielo Dos pastores corrían pa' un árbol De pronto una nube se le adelantó Y el riposa ni realesa Solo un borriquillo que aquí la ofre Pero al otro no Que llevaba la estampa y reliquia De la virgen pura de la concesión Que llevaba la estampa y reliquia De la virgen pura de la concesión Que llevaba la estampa y reliquia De la virgen pura de la concesión De la virgen pura de la concesión De la virgen pura de la concesión Desde pequeño nos contaban esto Y eran tres reyes que viajaban a Belén Con sus camellos cargaditos de juguetes Y eran pa' un niño que acababan de nacer Y era Jesús el hijo de María Rey de reyes, redentor y padre nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad Cantamos, bailamos, tocamos la palma Y la compa de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevamos regalos Y hacia el portal Y en la Navidad Cantamos, bailamos, tocamos la palma Y a copa de tango Y en la Navidad Los niños del mundo llevamos regalos Y hacia el portal Con su pecho María lo amamantaba Con su mano, con dulzura y con amor Mientras su padre le cantaba un aná Se la cantaba y hasta que amanezca sol Y era Jesús, el Hijo de María Rey de reyes, Redentor y Padre nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día Y en la Navidad, cantamos, bailamos Tocamos la palma y acompadentando Y en la Navidad, los niños del mundo Llevamos regalos y hacia el portón Y en la Navidad, cantamos, bailamos Tocamos la palma y acompadentando Y en la Navidad, los niños del mundo Llevamos regalos y hacia el portón Y en la Navidad, cantamos, bailamos Tocamos la palma y acompadentando Y en la Navidad, los niños del mundo Llevamos regalos y hacia el portón Vivo por ella propia vez Ella canta mi garganta Mis pernas más negras ¡Suscríbete al canal!